¡Suscríbete! Que permitió que a sus fondos o los fondos pudieran quedarse con billonarias comisiones pagadas, por supuesto, en el nuevo modelo de la pensional de Petro con el ahorro de los colombianos. Pues ahora es el ministro del Interior, está por posesionarse. Pero ayer habló y fue muy claro. Aunque hace un mes había dicho que dijéramos todos no a la constituyente, no a la constituyente, pues ahora dijo que va a buscar una concertación nacional y que ahora sí constituyente. El país inmediatamente se encendió y empezaron algunos políticos a montarse al bus de la constituyente como lo hizo Germán Vargas en las últimas horas en la rada, en la W. Cuando Germán Vargas, el jefe político de cambio radical, dijo que sí está de acuerdo con esa constituyente que pase por el Congreso y que cumpla todas las normas que prevé la constitución del 91. La escuchamos, ¿qué piensa usted? Pues, Vicky, una postura difícil de compartir. Yo respeto mucho al doctor Germán Vargas, por supuesto. Esta es una postura que, pues, ya la considera el país con anterioridad. Pues Germán Vargas, el que primero salió, por supuesto, a decir que, pues, no le vinieramos a la constituyente un debate mientras se hiciera en el orden constitucional. Y respetando siempre el orden institucional y que se tramitara debidamente. Entonces, pues, no lo puedo compartir. A mí me parece una propuesta muy hermosa. Sin embargo, comparto que este es el tema. Llevamos seis meses hablando de la Asamblea Nacional Constituyente. No entendemos y no sabemos todavía qué es lo que quiere proponer concretamente el presidente Gustavo Freire. Entonces, sí es importante que, pues, esas intenciones se conozcan de una vez por todas. El Congreso conozca qué es lo que se piensa tramitar, qué es lo que pretende el presidente Petro, qué es lo que quieren cambiar de la constitución que tanto les incomoda y que, pues, hoy ya no les sirve para garantizar los caminos democráticos. Y, pues, yo sí creo que, pues, estamos listos para dar el debate. No le podemos tener miedo a Gustavo Petro. Yo creo que aquí lo importante es decirle a los policiales que estamos listos para defender la democracia, para que cualquier iniciativa que ponga en riesgo la democracia y que pretenda que Gustavo Petro se quiera perpetuar en el poder, pues, por supuesto, que vamos a estar ahí listos para defender esa constitución y defender, pues, nuestras libertades y defender la institucionalidad. Bueno, Vicky, obviamente no comparto esa posición del doctor Vargas Lleras. A mí me parece que es algo bastante riesgoso, sobre todo porque es que el país en este momento se encuentra en unas circunstancias bastante difíciles, donde no nos sorprenden muchas acciones del gobierno y que, obviamente, uno no sabe para dónde es que va. Yo no sé, y comparto lo que dice Carolina en el sentido de que no sé qué es lo que incomoda de la constitución actualmente, una constitución que está llena de garantías por todo lado y que yo ayer, inclusive, montaba en mis redes y le decía al doctor Cristo, hombre, yo he escuchado hablar de cuáles son los motivos de esa Asamblea Nacional Constituyente que usted se está montando y que antes le digo que no, que no era viable y ahora dice que sí. Pero esos temas, yo le decía, con los acuerdos y los consensos que usted quiere construir, que estoy totalmente de acuerdo porque hasta el momento no se ha hecho, yo sé que las reformas que requiere el país se pueden hacer sin una Asamblea Nacional Constituyente. Y por ir al ejemplo, ya aquí, los colegas que estamos todos aquí, que es una mini comisión primera constitucional de la Cámara de Representantes, donde hemos trabajado estas dos legislaturas con un gran colegaje y con una gran responsabilidad. Logramos, por ejemplo, sacar la jurisdicción agraria, que era uno de los acuerdos de La Habana, uno de los acuerdos de la paz, y donde hubo consenso, ¿con quiénes? Las altas cortes, con obviamente el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia. Hicimos un gran trabajo y se creó la jurisdicción agraria, la sacamos adelante. Tanto el acto legislativo modificando la Constitución, como la ley estatutaria desarrollando ese acto legislativo. No hubo inconveniente ni en Cámara ni en Senado, pero porque había unos consensos y es necesaria la jurisdicción agraria para desanochar los acuerdos de paz. Entonces yo no veo por qué tengamos que llegar a modificar, a irnos a un riesgo de una Asamblea Nacional Constituyente sabiendo que los canales democráticos están establecidos y lo que tenemos es que construir unas reformas, pero consensuadas, como lo que no se ha hecho hasta el momento, Vicky. No lo hemos visto ni en la laboral, ni en la pensional, ni en la de salud. Tenemos que hacer unas reformas consensuadas y yo sé porque hay reformas que sí requiere el país. Pero si no trabajamos de la mano en consenso, no lo vamos a lograr. Ni con la Asamblea Nacional Constituyente y tampoco con el Congreso a través de las normas que requiere el país. Vicky, aquí hay algo que se presenta y se ve muy mal, huele muy mal. Y es que los mismos protagonistas que en el pasado reciente de este país, como con Fernando Cristo, le habían dicho a los colombianos que el resultado de un plebiscito se respetaría y luego no fue así. Ahora viene a decir que una Constituyente, a la cual hace unos días, decía que no le gustaba, ahora le encanta, pues dice que no es para quedarse en el poder. Segundo, yo lo escuchaba esta mañana en el hablar y decir que como no se habían podido lograr reformas como la de la justicia u otras, pues que había que pensar en la Constituyente. Ya varió el concepto. Entonces es como alegar su propia incapacidad al decir, ni con Olmedo a bordo ni todo lo que el país ha ido conociendo, hemos logrado aprobar una reforma, entonces pongámonos en la tarea de una Constituyente. Tercer elemento peligroso es que este gobierno ya va en cuenta regresiva. Ya llegó a la mitad tanto el Congreso de la República como el Gobierno Nacional. Es decir que van a meter al país en una situación divisoria del espíritu de los colombianos cuando les quedará por mucho año y medio de margen dentro del Congreso y decir que es para esto grave precedente, además Vicky, en lo que venga para el futuro, que aparezca un gobierno de la extracción que sea. Y entonces ve que no puede lograr una reforma y va a pedir otra Constituyente. Si esa es la razón. O porque entonces para Petro sí es procedente la Constituyente y para los próximos gobiernos no. No, dejando claro Vicky en esta primera parte de la respuesta, que juraron el mármol, así como lo hizo Santos en su momento. También Petro, qué miedo jurar el mármol, que no buscarían asambleas constituyentes, también juraron no reelegirse, también juraron no expropiar y muchas otras cosas más quedarían destruidas todos sus juramentos públicos con un hecho como ya el que están haciendo. Bueno Vicky, yo creo que en primer lugar hay que reflexionar con tranquilidad sobre este nuevo momento que está viviendo el país al inicio de un segundo tiempo del primer gobierno progresista de la historia nacional y me refiero a un gobierno que no encabeza un líder de los partidos tradicionales y que con los ajustes que está haciendo, no solamente encabeza el ministro del Interior y sus anuncios, está marcando una perspectiva que vale la pena que la sociedad la tenga en cuenta. En primer lugar, una sociedad para salir adelante necesita tener un pacto social y la sociedad colombiana lamentablemente no ha podido construir todavía el pacto político, económico, social suficiente para superar dificultades muy grandes como la violencia, la desigualdad, los problemas que estamos viviendo en muchos territorios del país y el ordenamiento jurídico del Estado Social de Derecho en la Constitución del 91 permite en sus artículos 374, 375, 76, considerar dentro de las múltiples opciones, porque además hay otras opciones, ir ajustando y rehaciendo ese pacto social. Así se ha hecho durante las últimas décadas, donde se han realizado más de 50 reformas constitucionales. Entre otras cosas, algunos lo hicieron para beneficiarse. En el 2004, los sectores que hoy no quieren ni discutir ni permitir que se ejerza ese derecho no tuvieron ningún problema con cambiar la Constitución y permitir la reelección y trataron posteriormente de ampliarla. Y nosotros lo que estamos pensando, y creo que es legítimo, es que dentro de las cosas que hay que reconsiderar en este periodo, y es una prioridad política nuestra, es avanzar en un acuerdo nacional. Creo que muchos sectores de la oposición han quedado desencajados porque han querido construir una narrativa de que el pacto histórico y el presidente Petro es contrario a la legalidad, es contrario a llegar a acuerdos. Y lo cierto en los hechos es que este presidente y este proyecto político entiende que tiene que construir con la diversidad de este país un acuerdo sobre temas esenciales y fundamentales. Y hay temas que es necesario cambiar, temas que no se han cumplido, como ya se ha mencionado acá, relacionados por ejemplo con la reforma política, relacionados con el tema de la reforma a la justicia, relacionados con recuperar una perspectiva de ordenamiento territorial que tenía la Constitución del 91, que le dé más fortaleza a los territorios y se articule a un proyecto nacional que recupere recursos. El gobierno del expresidente Uribe le quitó a la educación alrededor de 200 billones de pesos con el acto legislativo 01 del 2021, y creo que son temas que se merecen discutir. Ahora, hay que hacerlo en el marco del... ¿Y Uribe no era presidente en el 2021? Pues, Jairito, ya se empiezan a destapar las cartas y ya vemos que el presidente empieza a hablar de cuáles son los puntos que se quieren tratar y de estar constituyendo. Si bien no habrá de la reelección, lo que sí podemos ver es que está hablando de reforma política. Cuando se habla de reforma política, muy seguramente este será un tema al que querrán abrir un debate en el gobierno y pues por supuesto que sabemos las intenciones de Gustavo Petro, que es la de perpetuarse en el poder y es lo que no vamos a permitir, porque queremos unas elecciones libres y democráticas para el año 2026. Ahora, también me preocupa, que se está hablando de impunidad total, para una paz total, cuando recordemos que son los mismos grupos armados los que han venido promoviendo esta Asamblea Nacional Constituyente. Ojo con eso, eso es muy preocupante, porque entonces de lo que estamos hablando son unos grupos armados que están promoviendo la Asamblea Nacional Constituyente y paralelo a eso, pues lo que se pretende en esa Asamblea Constituyente pues es hablar precisamente de la impunidad de estos delincuentes y de estos grupos armados. Entonces, a mí sí me preocupan esos nueve puntos que ya reveló ahí o ha jugado el señor presidente. De hecho, pues es incoherente en hablar de una reforma agraria cuando precisamente el Congreso ha avanzado y en una concertación inclusive con varios actores políticos en esta reforma agraria que ya se logró esa jurisdicción agraria que ya el señor presidente y el Congreso la provoca. Entonces, no entiendo por qué vuelve el tema de la reforma agraria cuando eso ya no está tratado en el Congreso y se está haciendo mediante un mecanismo de concertación. Sí, yo diría, Vicky, que eso es uno de los grandes riesgos y yo creo que el país no está de ninguna manera esperando una situación de estas. Aquí hay que respetar precisamente el término presidencial, que son los cuatro años. Que se agotan sus cuatro años y convocan de una manera normal a las futuras elecciones para elegir un nuevo presidente de la República. Pero eso es uno de los riesgos porque es que no solamente yo he escuchado al doctor Cristo que él está hablando de que no le va a ganar a la reelección y que eso no hará parte de uno de los puntos una vez se radique la ley en el Congreso que dicen y lo que se escucha es que la radicarían en el mes de agosto en precisamente las comisiones nuestras de Cámara y Senado con los temas específicos que se quieren tratar. Pero es que lo que se habla es que no solamente no se incluya la parte de la reelección sino de ampliar la posibilidad de que se amplíe este periodo actual. Y están hablando de poderlo ampliar a dos años. Entonces esto es una cantidad de situaciones que no hay claridad y que en este momento yo creo que ese acuerdo nacional nunca se podría lograr entre los parámetros. Estamos de acuerdo que el país necesita unas reformas, son necesarias y hemos avanzado muchísimo en el Congreso. Aquí no se trata de golpe en gando ni nada por el estilo. Hemos sacado muchas reformas adelante. Lo que acaba de decir Carolina, la reforma agraria es que en Plan Nacional de Desarrollo se lo aprobamos y lo aprobamos y quedó inclusive sobre la metodología, la forma como se quiere avanzar en esos acuerdos de paz y aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el riesgo que tenemos en eso, con eso no creo que el país esté preparado en este momento. Con las difíciles circunstancias que estamos atravesando en seguridad y en muchos temas aprobar una situación de esta que asamblegan a ser un constituyente. Jairo, él en la campaña no quería una constituyente y ya la está promoviendo. Don Fernando Cristo no quería irrespetar el resultado del plebiscito y lo hicieron. Así que ellos no tienen credibilidad para que nosotros quedemos tranquilos por lo que nos digan ahora. Y déjeme hacerle simplemente, Jairo, una prueba ácida súper rápida. Usted escucha todo ese discurso que la justicia social, el agro, el campo, van dos años. El Ministerio de Agricultura ha cambiado tres ministros en dos años. Hicimos una revisión de su ejecución y está por debajo del 25%. Hemos hecho una verificación de los programas indicador por indicador contestado por el propio Gobierno Nacional. Hay indicadores de avances de programas que están en cero. En materia de compra de tierras se ha denunciado, lo hizo un periodista, un columnista, Aurelio Suárez, el sobrecosto en la adquisición de ese programa. Varios de los elementos de la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, estos directores se han modificado en tres, cuatro y hasta cinco ocasiones. Pues tienen el gobierno hace dos años, son absolutamente ineptos, tienen el presupuesto, se les aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Y dos años después dicen, no, es que la justicia social en el año. Pero señores, si ustedes son los que tienen el gobierno, y estos son los números que le están entregando al país. Entonces nos quieren llevar a punta de discurso cuando no han logrado absolutamente nada. Esto es el sector agro. Coja todos los sectores del gobierno, Jairo, para que usted encuentre la ineptitud y la ineficacia. Pero ahora nos vienen a decir que se necesita una constituyente para la justicia en el agro. Justicia en el agro es que hubieran cumplido esto. Justicia en el agro es que hubieran cumplido con indicadores, que hubieran comprado la tierra como corresponde, etcétera, etcétera. No nos llamemos a engaños. Se quieren quedar en el poder. No importa que digan que no, es lo que van a aplicar. Gabriel, miremos un poco. Yo le pido a los colombianos que juzguen. Si nos creen a nosotros, que estamos diciendo, y lo ha dicho el mismo presidente, que no se va a reelegir o su prioridad no es... Gabriel, pero es que también dijo que no iba a ser una constituyente. Perdóneme, solamente una cosita. Dijo que no iba a ser constituyente y la está convocando. ¿Cómo se le puede creer a un político que dice en campaña una cosa y ya en el poder? Sí, sí. Pero es que el paréntesis es válido. Gabriel, usted que es... Siempre le digo, usted que es tan amoroso. Usted que es tan amoroso, solamente déjeme hacerle el paréntesis. Por favor. Usted siempre, usted sabe que lo respeto. El paréntesis es esto. ¿Cómo creerle a un político como Petro, que en campaña dice de todas las maneras que no va a ser constituyente, que es capaz de firmar en mármol, pero que luego llega al poder y cuando ya tiene el poder, ahí se dice quiero constituyente? ¿Por qué le vamos a creer ahora que no quiere la gente? Yo creo que creanle a la historia del presidente que fue capaz de dejar un cargo cuando un procurador fanático lo destituyó y ha respetado todos los fallos de la justicia y ha promovido acuerdos y hay ejemplo de ello. Yo lo que le digo a los colombianos es, ustedes le creen al presidente, nos creen a nosotros o le creen a quienes políticamente representan el cambio de la constitución en el año 2004 para reelegirse en causa propia, como fue el presidente Uribe. Contraveso, Uribe. No, pero es que sí, toda la respuesta te... Pero, Vicky... Dejémoslo terminar, dejémoslo terminar. A ver, por favor, Gabriel, siga, 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 no perdamos el tiempo, siga. Si ustedes le creen, nos creen a nosotros o le creen a quien quiso incluso perpetuar una reforma constitucional para quedarse más tiempo. Ya lo he recordado al mismo doctor Cristo todo lo que tuvimos que hacer. Y el presidente Petro, entre otras cosas, en ese momento lideró una campaña contra la reelección. Difícilmente, y yo le creo al presidente y los colombianos deben creerle al presidente, el presidente está por un proyecto de transformación colectiva en la sociedad, no está por quedarse en el poder. Su proyecto no es personal, su proyecto es de transformación democrática. Ahora, a mí me da risa, doctor Gaby, que quienes han permitido que la concentración de la tierra en Colombia, que es un resultado concreto, eso no es abstracto, en Colombia, ustedes, la clase política tradicional que usted representa, han permitido que en Colombia el 1% de los propietarios sea el dueño del 80% de la tierra. Nosotros hemos logrado en dos años, nosotros hemos logrado en dos años, Gaby, escúchame, usted no me puede, pues déjeme que estoy dando cifra. 9.3, 9.3, 9.3, te voy dando una cifra, 9.3 ha sido el crecimiento en el sector agropecuario. Hemos logrado duplicar el presupuesto para el sector agropecuario. Las soluciones de mejoramiento de infraestructura del sector salud no son abstracciones. El aumento del presupuesto en educación no es abstracción. El mejoramiento de la política de asistencia social no es abstracción. Yo creo que lo que pasa es que ustedes están cabalgando sobre una idea, que es que este gobierno no es eficiente, que este gobierno quiere imponer por fuera del Estado de Derecho unas soluciones, y se niegan. Ustedes no quieren un acuerdo nacional para superar los problemas de este país. Ustedes no quieren... No van a necesitar más que... Pero eso te explicas, Gaby. Ah, pues imagínense. Gaby, que ahí el país ve cómo trabajan ellos. Porque además cuando necesitan, dice, apariencia y acuerdos, se le acercan a uno amable. Después nos tratan de paramilitares, ya les aprendimos cuál es la forma. Pero ahorita que me dice política tradicional, escuche estos nombres. Cristo, Roy, Liscano, Velasco, Alfonso Prada. ¿Cuántos más necesita la política tradicional? Es que tiene un acuerdo de coalición. Ah, ellos alegan derecho, pero lo restringen todos. Son así aquí y en todo lo demás. Sí, yo el que interesa. Entonces dicen que esto sí es un acuerdo nacional. Pero cuando estos señores hacían parte de otros gobiernos, eran clase política tradicional corrupta. Sabrosa esa selectividad. Y dos, yo acabo de leer unas citas concretas sobre el tema del agua en Colombia. Coja el ministerio que quiera, para que usted encuentre. No sé en quién más se van a justificar. Dicen, es que nosotros no queremos que haya avances. ¿Acaso nosotros tenemos la precariedad de estos resultados en el gobierno nacional? Somos nosotros los que hemos cambiado tres ministros de Agricultura. Somos nosotros los que hemos cambiado cinco directores de la Agencia de Desarrollo. Bueno, yo creo que no hay que decir más. Y me toca prepararme, Vicky, siempre, porque aunque estemos hablando de la Constitución del año 2080, me van a volver a sacar el debate de Uribe y Uribe. Y estoy listo para contestarlo cuando diga. Uribe no fue a firmar en el mármol lo que ustedes le han dicho a los colombianos. Uribe no fue a firmar en el mármol lo que ustedes le han dicho a los colombianos. Yo quisiera referirme a dos cosas que habló el representante Gabo. Una, este representante dice que tenemos que darle las gracias a Pedro porque han cumplido los patrios. Yo creo que no tenemos que darle las gracias al presidente Petro por cumplir la ley. Es su deber, ciudadano. Y lo segundo es que este es un ministerio. El Ministerio de la Agricultura es un ministerio que publicó su presupuesto. Lamentablemente, pues pudieron haber aumentado mucho el presupuesto, pero resulta que no lo ejecutan. Así lo dicen las cifras del Ministerio de Hacienda. No es algo que se está inventando el representante Javi. Solo basta con entrar a la página de transparencia del Ministerio de Hacienda y ahí se dan cuenta cuál es la ineptitud de este gobierno. No solamente en el Ministerio de Agricultura, también se pueden dar cuenta en el Ministerio de Igualdad, ¿cuál es la justificación para que el Ministerio de Igualdad solo tengan ejecución el 0.8 por ciento? Dígame cuál es la razón cuando hablan de tanta lucha para superar la pobreza y para superar la desigualdad y para llegar con los programas sociales a todos los territorios. Yo creo que aquí definitivamente, yo en particular he perdido la capacidad de asombro con este gobierno. A mí ya nada me sorprende. Aquí lo que vemos es una constante incoherencia, mentiras, un presidente que es mitómano, que renunció a gobernar porque de hecho solamente se para a dar discursos de pura carreta, de promover su constituyente, pero no debe darle al país soluciones concretas de cómo vamos a superar los problemas de orden público, de cómo vamos a superar la crisis que están viviendo absolutamente todos los sectores en materia económica que hoy están decreciendo. Es que ahí están los indicadores, no nos los estamos inventando, no es la oposición la que nos está inventando o diciendo los indicadores que no son los que están reflejados en el mismo Ministerio de Hacienda. Y uno queda, pues, como de verdad adonado, defraudado. Yo no sé de la política, porque, Vicky, y así lo está sintiendo la ciudadanía con unos actores políticos tan camaleónicos. Uno entiende que la política es dinámica, pero uno ve políticos como hoy el ministro Juan Fernando Cristo, que hace pocos días estaba en contra de la constituyente diciendo que era inviable y que era inconveniente y pocos días después y pocas horas después, sin saber qué tipo de acuerdo que hizo puerta cerrada con el señor presidente, pues ahora resulta que es el que va a liderar la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que esto sí, de verdad, es que creo que es lo más oportunismo político lo que estamos viendo alrededor de estas últimas afirmaciones y manifestaciones que ha hecho. Pero también, es una persona que le tengo un profundo respeto. Yo creo que con Gabriel hemos avanzado en muchos acercamientos, poniendo de acuerdo en muchos proyectos de ley de la Comisión Primera. De verdad que yo a Gabriel le quiero resaltar esa circunstancia porque con Gabriel hemos podido trabajar como yéndonos por un centro y no por extremos en ciertos proyectos de ley y que además se han aprobado. Yo quiero hacer referencia a que cuando hay consensos, cuando hay consensos y nos ponemos de acuerdo y no tenemos unas líneas rojas que son específicas que de ahí no me muevo, eso no va a poder dejar avanzar que el país salga adelante. Gabriel, yo te quiero contar algo. Te escuchaba a ti de los avances como en la reforma agraria, en las compras de tierra, en lo que se está dando. Eso salió del Congreso. Eso salió del Plan Nacional de Desarrollo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Las deudas que tenemos con el campesinado de este país, con las víctimas del conflicto, todo esto. Acabamos de aprobar una ley de víctimas que hubo un gran consenso que la presentó el Defensor del Pueblo y la presentó precisamente en la Comisión Primera y la sacamos adelante en la Cámara de Representantes y en el Senado y en la Ley de la República. Era una deuda que se tenía con las víctimas del conflicto armado. Pero hubo un consenso. Nos pusimos de acuerdo. Entonces mira que es que por ese uno con una Asamblea Nacional de Constituyente para evitar precisamente que el Congreso pare sus funciones en actos legislativos y todo lo que tenga que ver con la Constitución y dejar eso a que de pronto se nos haga algo que no estamos de acuerdo como es precisamente lo que planteamos. Como por ejemplo, la política. Una de las reformas que me entiende a mí. Una reforma política. Transfugismo. El transfugismo no pasó porque estábamos legislando en causa propia. Ahí está. Estamos legislando con una situación de ilegalidad que yo no la probé en la Ley de Transfugismo. Pero una reforma política como se hizo años atrás que sirve a probar y dejar un paránamo transitorio precisamente para adaptar esa reforma política pues ahí es donde se nos puede meter los dos años más para extender un periodo presidencial. A esto no podemos jugarle, Gabriel. Tenemos que estar claros con el país. Aquí se eligió un presidente a cuatro años y es para cuatro años. La gente necesita estabilidad. Y termino con esto, Gabriel. Con todo esto que se está generando en el país. La Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a cambiar la Constitución. Y se está afectando un mensaje muy negativo que tiene que ver con los procesos de inversión. La gente no quiere invertir. Tenemos una parálisis y una situación económica que aquí no la hemos tocado en este importante panel. Tenemos una parálisis económica de muchos sectores. Gabriel, por Dios. El sector de la Constitución. La gente no quiere invertir. Hay gente que ya se quiere ir del país. Ponen seguridad jurídica y no podemos matar ese mensaje. Y por eso yo he estado de acuerdo. Hay que hacer un gran acuerdo. Pero a sacar una respuesta consensuada. En lugar, pues a mí me causa curiosidad y me parece que hace parte del juego democrático que la representante de Cambio Radical considere que el doctor Vargas Lleras esté equivocado. Yo no diría que es oportunista porque cambió de su opinión. Creo que entendió muy bien qué es lo que se está proponiendo. El mismo doctor Cristo aclaró que su postura frente a la Constituyente tenía que ver sobre todo con una interpretación sobre la posibilidad que en el marco del acuerdo de paz se pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se está proponiendo ahora tal cual como él lo explicó es distinto. Y encima de todo el presidente de la República ha dicho hoy que el tema fundamental no es tanto la Asamblea Constituyente como el proceso y la construcción del acuerdo nacional. Entonces no se trata de oportunismos. Oportunismo es promover una reforma constitucional para que su líder se mantenga en el poder y si es preciso si hubiese podido se quedara tres periodos y ahora oponerse a lo que está en la Constitución como es el artículo 374 no se puede ejercer. En segundo lugar yo creo que el país se merece un escenario de balance. En los debates de control político en algo se avanzó a final de la anterior legislatura. Nosotros ya vamos a cumplir 24 meses nunca habíamos estado en el gobierno es un gobierno de coalición el pacto histórico no llegó solo al gobierno esto se sabe desde un inicio cuando en la segunda vuelta hicimos una coalición con otros sectores y esos sectores participan del gobierno. A algunos no nos puede gustar mucho que estén unos u otros pero habrá que evaluar qué tanto han respondido todos los sectores a este gobierno. Yo lo que sí puedo decirte al menos en el sector que yo conozco es que los jóvenes de Colombia en una parte están muy agradecidos porque ahora pueden ir a la universidad de los estratos más bajos ojalá pudiéramos pasar a la universalización del derecho a la educación y no pagar nada de matrícula eso me parece que es importante me parece que es importante que a pesar de las limitaciones de ejecución haya una decisión nítida de avanzar en el cumplimiento del punto uno del acuerdo de paz y que no haya problema para que esos 10 millones de hectáreas 3 millones de compra de tierras y 7 de formalización se puedan ir ejecutando hay que acelerar y yo creo que esa es una prioridad del gobierno igualmente a pesar de que se cayó la reforma a la salud es muy importante que esté llegando y ustedes lo vieron colegas en los debates sobre el tema de la reforma de la salud en la comisión primera como nuestros colegas del Putumayo nuestros colegas de otras regiones del país porque estamos en las capitales están reconociendo que el gobierno está priorizando una política de atención primaria que queremos no dejarlo en el campo de la política pública elevarla pues a una ley de la república entonces yo creo que vale la pena en otros espacios darnos un lugar para hacer el balance ahora bien yo creo que lo que necesitamos y yo invito a los sectores de cambio radical que han venido cambiando de opinión invito a otros sectores porque uno construye acuerdos es con la gente que piensa hemos cambiado opiniones en este sentido en este sentido el líder de tu partido esta mañana él estaba de acuerdo con un proceso constituyente que se diera en el marco de lo que estuviera previsto que estuviera previsto una asamblea una asamblea que es mucho más concreto y que se diera en el marco de los términos que lo está planteando que lo está planteando el doctor Cristo el doctor Cristo no solamente llegó con esa misión el doctor Cristo llegó con una misión con lo cual hemos coincidido con sectores liberales conservadores y otros partidos y es cumplir el acuerdo de paz que es un compromiso de estado no es un compromiso pero la misión que le puso el presidente públicamente fue llevar a cabo Gabriel déjeme que también hablen los demás pero Vicky espérate porque son cuatro los temas que él señaló y no podemos reducirlo a uno solo pero es que es grave la constituyente para que se quede Petro no, grave para algunos sectores para nosotros no es el único tema no, no, pero a ver que se quede el presidente es muy grave muy grave pero es que es una interpretación es una interpretación pero a ver vamos a Carolina a ver Carolina ¿qué pasó? queremos hacer preguntas que ustedes están hablando de lo que quieren Carolina ¿por qué es la diferencia con el presidente de tu partido? Vicky miren ahí están claras las intenciones con la asamblea nacional constituyente las intenciones son perpetuarse la primera es que no es Germán Vargas el que está promoviendo la asamblea nacional constituyente la asamblea constituyente es un capricho del señor presidente y de ahora el señor ministro que hace pocas horas o hace pocos días estaba en contra y no la veía viable pero hoy rápidamente cambia de principios y cambia de opinión por oportunismo político lo que no le da miedo es enfrentar el debate y lo que ha dicho y ha venido manifestando es si esto se va a tramitar respetando la constitución y el orden institucional vamos a dar el debate y por supuesto me parecería muy importante y pudiera ser la oportunidad para preguntarle al pueblo ciudadano si está de acuerdo con la gestión que ha venido haciendo el presidente Petro con todos los problemas que estamos teniendo en los territorios que la gente de verdad está angustiada viviendo y retrocediendo en años de todo lo que está pasando en materia de orden público en el país o si está por ejemplo de acuerdo en que sean los grupos armados los que estén promoviendo la asamblea nacional constituyente no se equivoque que aquí Germán Vargas no está promoviendo ninguna asamblea nacional constituyente lo que está diciendo es no le vamos a tener más miedo a Gustavo Petro y podemos dar el debate en la medida que se tramite por la constitución que se tramite en el Congreso de la República y por supuesto que vamos a estar ahí defendiendo siempre la democracia los intereses de los colombianos y no vamos a permitir que se pase por encima de la institucionalidad y de las vías legales y no vamos a permitir que Petro se perpetúe en el poder perdónenme un segundo Gabriel hay una cosa que me parece importante y es que Carolina en algún momento decía no vamos a permitir pero resulta que estamos viendo a políticos muy importantes montándose en la constituyente de una o de otra manera está Cristo esta mañana Germán Vargas destapó sus cartas en ese sentido lo explica usted Carolina pero de todas maneras pues no ha dicho no a la constituyente de Petro está diciendo yo me monto ahí y tal la pregunta es hasta ahora hasta ahora realmente de los políticos más relevantes el único que ha dicho que no es Uribe de Santos no sabemos bien porque está Cristo que es santista y además Petro y Santos se reunieron según fuentes se habrían reunido en los últimos días y qué coincidencia que termina Cristo de el ministerio exacto entonces la pregunta es piedad en realidad los políticos más importantes del país o los de siempre o lo que quieran están validando la constituyente si se montan la validan punto y ya vimos lo que pasó con la pensionada así es Vicky y esto sería supremamente dedicado yo por ejemplo ayer y hoy he venido hablando con el secretario general del partido liberal y le he dicho necesitamos reunir la bancada ya urgente antes de tenemos unos retos muy grandes ahora para el 20 de julio en la elección del presidente en caso de Cámara y de Senado necesitamos tener una reunión de bancada que ya ha sido confirmada al parecer para el 19 antes de las instalaciones de esta tercera legislatura y yo ya por ejemplo personalmente he manifestado mi posición como representante del partido cercana al presidente Valeria sé que el presidente ha estado muy molesto con todos estos asuntos de muchas reformas que él inclusive ha dicho no estoy de acuerdo ya ha manifestado ya ha salido su línea igualmente porque no se ha producido este consenso nacional entonces en eso Vicky yo espero que nuestro partido tiene que dar esa línea ya clara en el 19 y el 20 de julio y empezar a hacer esta reunión de bancada porque la verdad lo necesitamos yo he manifestado toda mi inquietud y tengo la confianza y obviamente por ella establezca su posición respecto a esta situación tan riesgosa de este país y que haya venido manifestando públicamente no está de acuerdo con la reforma no está de acuerdo con la moneda como se está conduciendo por ejemplo la seguridad que me parece completamente del cara y hay algo Vicky para terminar que te quiero decir desde aquí nos estamos enfocando bueno vamos a una sabera constituyente nos radica el proyecto en acosto pues si lo hacen en acosto hay un acuerdo en un acuerdo nacional porque no sé en un mes como lo van a hacer en segundo lugar me preocupa mucho que mientras estamos hablando de una sabera nacional constituyente Gabriel en eso que te quería yo interpelar ahora es que estamos gastando un valioso tiempo un valioso tiempo para después decir no, no, no va a la asamblea hombre ¿por qué no nos concentramos todos los gobiernos en los problemas que tiene el país? es que tenemos unos problemas gravísimos renunciaron a gobernar la seguridad renunciaron a gobernar la seguridad pero cuidado la seguridad Gabriel hemos perdido territorios caucas mire por Dios da gripe a ver lo que estamos al tanto en el Cauca de Nariño la situación que se está viviendo en el Valle donde se había avanzado en seguridad y Gabriel perdóneme que te diga donde no hay seguridad no hay inversión no hay sector empresarial y aquí hemos estado muy aislados del sector empresarial de este país y por eso no hemos podido consensuar esas reformas entonces a mí me yo ya diría como parlamentaria es el llamado al presidente Petro a todos los miembros del gobierno nacional y al ministro Cristo se lo manifieste diciéndole a través de mis redes hombre gobernemos este país concentremosnos en las problemáticas y la asamblea nacional adelante la miraremos pero vamos a concentrarnos ahora dos años en una asamblea y vamos a dejar de gobernar por estar pendiente de cómo se hace la tapea si es legal si no es legal cómo lo vamos a hacer a quiénes vamos a elegir un proceso electoral por Dios y el país con estos grados de inseguridad que estamos viviendo se ha crecido el reclutamiento forzado se han crecido los homicidios continúan los bombardeos las violaciones al derecho internacional humanitario y eso está creando un desasociado en la sociedad de los colombianos entonces yo diría más bien concentrémonos en gobernar y después miraremos si es que sacamos adelante al país si necesitamos una reforma a la constitución probable yo lo mencioné Cristo, Roy, Liscano Velasco, Prada y compañía antes eran clase política corrupta otro cambio conceptual pero yo lo que quiero es ir a esto Jairo, Vicky y todos ustedes se imaginan lo que hoy está sintiendo un emprendedor encológico una persona que haya hecho un esfuerzo de sus ahorros para un emprendimiento o alguien que genere empleo o como nos estarán observando las calificadoras de riesgo a nosotros que estará sintiendo quien tenía la disposición de hacer una inversión en este país entonces pero Gabriel nos vas a permitir la conversación pregúrenme pero es que si no deja Vicky yo lo que quiero decir aquí es que qué desastre cuando aquí los que verdaderamente generan y mueven en este país el motor de este país que es la pequeña y la mediana empresa que nutren el 80% del empleo formal en Colombia en vez de estar encontrando una reforma tributaria que los alivie que los disminuya impuestos en cargas resulta que aquí hay como el plebiscito 2 metamos a este país en una incertidumbre mayor en una división del pueblo colombiano para aferrarnos al poder eso es lo que están haciendo es el camino por el que optó el gobierno nacional yo sí reconocho eso y el mensaje a quienes hacen esfuerzo por sostener a este país en pie pues es que tenemos que estar al lado de ellos y que no nos podemos dejar solos para enfrentar una situación como esta los criatores a los asesinos que no nos podemos